En este viaje en búsqueda de ingredientes silvestres con los que podríamos cocinar, nos encontramos con el copihue. Es nuestra flor nacional, silvestre y endémica chilena. Solamente se dan estos bosques semi-húmedos de zona central y sur de Chile. Un detalle que está en peligro de extinción. Por lo cual nunca, pero nunca hay que extraer la flor. Me contaron que está la señora Alejandra, una señora que los cultiva y los domesticó de manera autodidacta y le voy a preguntar a ella todo el funcionamiento y cómo yo lo podría utilizar para poder hacer algo de él en esta receta en homenaje. Yo no soy ingeniera ni agrónoma, nada. Yo soy contadora, auditor, me vine a vivir al campo y por casualidad en la vida me regalaron un fruto de copihue, lo sembré y se me dio y empecé a hacer más, se me hizo adictivo. Mira, así partió todo. Así partió todo. Preciosa tu adicción. Gracias. Del año 71 se hizo un decreto, una ordenanza y después en el 84 ya se legalizó donde está prohibido el corte del copihue, de la flor. No hablaba de comercialización, pero porque cultivarlo es distinto a cortarlo. El copihue, si tú cortas una flor de arriba, tú dejas al cortar, pero queda un palito verde, donde vienen se sujetan los copihues y ese palito se demora un año en crecer y se convierte en un pepinito, una valla, donde están adentro las semillas. Por eso la gente cuando dice, uy, son tan ricos los frutos de copihue, yo digo, señora, ustedes me cuentan y me dicen, yo cuando era niña en el bosque me comía esos frutos. Los frutos de copihue. Señora, se comía 100 plantas, porque resulta que un bonito fruto puede tener hasta 100 semillas adentro y 100 semillas son 100 futuras plantas en este planeta, por eso no hay que comérselo. Tienes que recogerlo. El que ya cayó en forma natural, tú recoges ese copihue y lo puedes ocupar para tus comidas gourmet, todo eso, pero cortarlo, arrancarlo, no. Nunca. No. Entonces sabemos, el copihue, si es que está de manera silvestre, nunca, pero nunca hay que cortarlo, sino que uno puede sacar algunos pétalos o cuando uno se encuentra uno en el suelo, que como la jita es más o menos anchita, dura mucho tiempo, es el que uno puede utilizar. ¿Cuántas variedades de copihue tenía acá? Yo en estos momentos tengo tres, que son las principales, que es el rojo, el rosado y el blanco. Aquí, esto no es un pepino, un fruto. Este es un copihue que viene en botón. Es distinto. Si te fijas, tiene otra forma, que es un copihue pequeñito, que la gente lo confunde a veces con un fruto o un copihue. Eso es un botón de copihue, de flor. Aquí cayó el pétalo y ese palito empieza a engrosar y se demora un año en convertirse en un fruto. Un fruto verde pasa a estar un poco amarillo, cafezoso y blandito. Ya el fruto está maduro para abrirlo. Está listo, el pintón para abrir. Y tú lo abres y este está re maduro. ¿Este es el punto perfecto? ¿Cómo va a ser esto? Invito a la gente que cuando vean frutos en el bosque... No se los coman. No se los coman y tomen esta semilla y las planten. Porque así partiste tú. Así partí yo. Y no las planten a más de tres centímetros. Humedad, pero no agua estancada. Y van a tener sus copihue que van a florecer recién los palitos, van a aparecer como en los tres, cuatro meses. Vale, me voy con mucha información y con todo el cuidado para yo poder hacerlo en casa. Estoy a llamar y te voy a mandar una foto de un tiempo más cuando yo ya tenga mis propias plantitas. Y te quería pedir, por favor, mil socios, si es que puedo recoger algunos pétalos que vi que habían en los distintos copihue. Porque me voy inspiradísimo a esta receta homenaje de la fiesta del camarón, donde vamos a utilizar las hojitas del copihue. Ni un problema, vamos. Vamos, no va. ¿Qué sabe? Nunca la he probado. Nunca la he probado. No, jamás. Es rica, tiene una cierta acidez. Es pura textura. Mucha agua. Ya que tengo una almohadita entre medio de agua, me tinca que... Difícil de darle temperatura a cocción porque es súper frágil. Está perfecta por una ensaladita. Y el color que tiene, impresionante. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.